Música En este momento el ministro ya va a volver a salir en vivo Termina eso y me lo traigo hasta aquí, fuera de esta área para que ustedes tengan eso de fondo y declares y declara el ingeniero para que el ingeniero le de los detalles técnicos Música 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 1, 2, 3 Probando audio, entonces el micrófono por el que va hablar el ministro Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video